Creo que hoy Alberto Fernández te apoya un desafío muy grande, que es unirnos a los argentinos. Los maestros son piezas centrales del desarrollo, del progreso y del futuro de nuestras sociedades. Que definitivamente debemos educar a nuestros chicos, debemos criarlos, debemos cuidarlos, debemos educarlos. No hay otra forma de progresar. No hay otro modo. Debemos abrazarnos al futuro de la Argentina, que depende de nosotros.